Este que yo, digo, voy a cantar una canción que compuse hace un año atrás, afortunadamente ha sido un éxito aquí y afuera, a ver si la reconoce. Nadie es de nadie en el amor, nadie es ninguna propiedad de los demás. Es importante no olvidar que a quien se ama de verdad no se debe aprisionar. Si alguno de los dos quiere volar, abre tus puertas y déjalo escapar. Amar es darse en libertad, amar es darse en libertad. Nadie es de nadie en el amor, nadie es ninguna propiedad de los demás. Nadie es de nadie en el amor, nadie es ninguna propiedad de los demás. Nadie es de nadie en el amor, nadie es ninguna propiedad de los demás. Nadie es de nadie en el amor, nadie es ninguna propiedad de los demás. Es importante no olvidar que a quien se ama de verdad no se debe aprisionar. Si todo terminó entre tú y yo, de que no sirve seguir buscando no, deseo que encuentres a alguien mejor que yo. Yo encontraré a alguien mejor que tú Nadie es de nadie en el amor Nadie es figura propia de los demás Nadie es de nadie en el amor Nadie es figura propia de los demás Nadie es de nadie en el amor